El alcalde del municipio de Arauca fue quien instaló la mesa de diálogo con el gremio de las taxistas en el municipio capital. Mañana continuará el trabajo con un consejo de seguridad con esta gremiación. La comunidad que siempre la administración municipal ha estado abierta al diálogo. Esta es la quinta vez que nos reunimos con este gremio. Siempre hemos estado y estaremos dispuestos a concertar, a conciliar, a que dentro del respeto y la cordialidad lleguemos a acuerdo. Por eso el día de hoy en el doctorio Trino Torres, a las 7 de la mañana, nos reunimos con el Ministerio Público, representado por el señor Procurador, la Defensora del Pueblo, el señor Personero. Estuvo los solicitantes, que es el gremio de los taxistas, algunos concejales, la diputada Mercedes Rincón, Armada Policía, a la Administración Municipal, estuvo el doctor Wilber Pérez del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, y algunos representantes, o mejor, algunos propietarios de las estaciones de combustible de aquí del municipio de Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que durante la reunión con los taxistas, se analizó punto por punto que ellos exigían. Se despejaron las inquietudes, se trató punto por punto de lo que ellos estaban requiriendo. Quedó para el día de mañana a las 6, hacer un consejo de seguridad, para tratar el tema de seguridad que nos está afectando, que manifiestan esa inquietud, y vamos con las autoridades competentes a hacer mesas de trabajo, un consejo de seguridad a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, otra mesa muy importante de trabajo, para mirar el control que están haciendo las estaciones de combustible, sobre el expendio de lo que ellos les inquieta. El burgomaestre también dijo que se reunirán con las autoridades competentes, para tratar el tema del contrabando de combustible. Igualmente, con las autoridades competentes, para mirar de qué manera se está trabajando, o podemos trabajar, para atacar el contrabando. Igualmente, tenemos una reunión con la Unidad Administrativa Especial de Salud, para tocar el tema de los protocolos de bioseguridad. En fin, se despejaron todos los puntos, se dio la posibilidad de hacer mesas de trabajo, y tratar de solucionar, en parte o en todo, las solicitudes o las peticiones que ellos están haciendo. Mañana, continuará la mesa de trabajo entre el gremio de los taxistas, autoridades y el alcalde de Arauca. Líderas Fun male Atoment Grüning Llanan El State of Inf francisco El Autismo Teatrón La Forma Gracias por ver el video.